¿No desayunaste? ¿Ni siquiera te bañaste? ¿Y tenemos que ir en chinga a la escuela otra vez tarde? ¡Mami, detente! ¡Tengo que decirte algo! ¡Qué p*** madres tienes que decirme en este momento! ¡Se me olvidó la mochila en la casa! ¡Aaah! ¡No me esperes qué debe ser! ¡Abre la puerta, Trevo! ¡Te voy a dar una chinga! ¡Suscríbete al canal!